Hoy vamos a presentar dos cartas notariadas, uno a la gestora. Nosotros hemos enviado ya unos tres oficios pidiendo información acerca de los aportes de los trabajadores. Lamentablemente es muy difícil acceder a la información y es por eso que hoy nos hacemos presentes. Vamos a presentar esa carta notariada pidiendo información, pero además también vamos a entregar otra nota al Instituto Nacional de Estadística. Consideramos que el pueblo boliviano necesita tomar conocimiento sobre el avance del Censo de Población y Vivienda. Pero también hemos tomado conocimiento de la invitación que ha hecho el señor presidente en un mitin político, invitando a debatir sobre el modelo productivo cruceño y sobre la realidad nacional a representantes de Santa Cruz. Entonces nosotros como rector de la Universidad Autónoma de Agavíos N. Moreno, aceptamos esta invitación. Consideramos que el pueblo boliviano necesita en este momento propuestas y respuestas claras a la falta de combustible, a la falta de reservas internacionales, el tema de la justicia, el tema de la gestora, el censo y la crisis económica que está viviendo el país. Entonces nosotros con gusto aceptamos esta invitación. Decía yo, lo ha hecho en un mitin político, ojalá que ahora formalice oficialmente esa invitación y nosotros estaremos dispuestos obviamente a intercambiar ideas.